porque es un tema central en este momento en la consideración de la vida pública argentina está en línea el presidente de la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires, Mario Caputo Doctor Caputo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien, bueno, obviamente el tema es el tema que es la resolución de la casación en definitiva la resolución del juez Violini todo lo que ha pasado a partir de allí y una cifra que fue brindada por un colega suyo que dice que en provincia de Buenos Aires desde que comenzó la pandemia se han producido 2.062 liberaciones hace minutos en su cuenta de Twitter el intendente de San Miguel se pronunciaba con términos muy severos dijo que en esa comuna han regresado unas 20 personas que han estado en prisión por robo agravado, abuso sexual estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad y venta de drogas dice, son algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos no tengo que agregar yo palabras para decir que dicho por un intendente esto le agrega mucha sal a esta herida de este tema, ¿no? Bueno, le cuento un poquito el tema a través de la resolución de casación la resolución de casación lo que nos indica es que los jueces tenemos que tratar en ciertos casos, en los casos que hay nos da un grupo de casos a tener en cuenta que son los que son personas con algún problema de salud que pueden ser mujeres embarazadas hombres que tengan, o mis mujeres por arriba de una edad determinada gente que pueda tener problemas de salud que pueda ser pasible de ser víctima del COVID delitos de los llamados leves por otra parte personas que estén cerca de poder recibir su libertad ya sea por libertad asistida o por libertad condicional la casación no nos ordena no revisar sino lo que nos dice una cantidad de casos revisarlos y somos los jueces quienes debemos caso por caso no es una liberación masiva sino que los jueces, caso por caso tenemos que revisarlo dentro del ámbito de nuestra competencia lo que... tengan en cuenta que tenemos 41.000... algo más de 41.000 detenidos en la provincia de Buenos Aires es un número muy alto se están liberando plazas pero siempre dentro del margen de este tipo de delitos o sea, los delitos menores o personas que tal vez estaban muy cerca de ser liberadas por su... por el tiempo de detención que venían sufriendo tal vez lo que se... personas que se estaban esperando los informes penitenciarios o sea, se dio un poco la idea de que esto puede ser una liberación masiva no es tan así o sea, esa no es la realidad sino que se están liberando porque la realidad es que la cárcel con 41.000 plazas y 24.000 perdón, 24.000 plazas y de 41.000 lugares es un foco realmente grave de infección y este problema puede ser un problema sanitario que va no solamente para la persona que está en encierro sino también para los propios poblados o pueblos en los cuales están las cárceles porque imagínense que una explosión de COVID en las cárceles daría que los hospitales quedarían saturados entonces está... le pregunto solamente muchos son moriferaciones doctor Caputo son personas que vuelven a a su casa le pregunto y que eventualmente también pueden sobre qué sobre qué predicamento perdón perdón no, pero sobre qué predicamento asertivo se estableció esta hipótesis de que esto puede... no lo estoy escuchando bien le decía sobre qué sobre qué elementos asertivos se estableció esta hipótesis de que puede haber un brote masivo de COVID-19 o un brote de tal nivel que implique la saturación de hospitales porque en realidad son apreciaciones y percepciones este... sí, son percepciones que tienen que ver con un lugar que es un lugar de encierro un lugar que no puede haber distanciamiento por el propio asignamiento o sea las cárceles están realmente saturadas las personas en lugares donde entran una hay tres o cuatro las cárceles incluso hay una gran diferencia las cárceles de los lugares más urbanos están peor y no hay posibilidad de distanciar ni posibilidad de cumplir estas cuestiones entonces naturalmente lo que nosotros podemos hacer incluso en estas casas cumpliendo las medidas sanitarias en la cárcel es muy difícil de cumplir precisamente por el asignamiento sí ahora usted sabe que esto es delicadísimo ¿no? yo ni le voy a transmitir las cosas que me está escribiendo la gente en este momento podemos hablar de un caso concreto mire porque tiene que ver con Mar del Plata y una libertad concedida en Mar del Plata tenía condena hasta 2029 asesinó a dos mujeres condenaba a 30 años le redujeron la pena a 25 ahora tiene 62 y volverá con su esposa a la cual golpeaba sistemáticamente como modo de relación de vida los casos que van apareciendo es muy difícil que le provoquen empatía a la población en general frente a estos temas ¿no? seguramente hay que ver el caso concreto yo no puedo opinar de casos concretos porque la realidad para eso está el juez que debe haber evaluado cada caso realmente no estoy en condiciones de hablar de casos concretos puedo hablar de la generalidad o puedo hablar de los casos que eventualmente yo pueda haber concedido pero no puedo hablar de lo que lo que puedo decir es que esto no es masivo que esto cada juez resuelve cada juez resuelve lo que resuelve puede ser apelado por un fiscal lo que resuelve puede ser revocado por una cámara de apelaciones la persona incluso que es liberada puede volverlo a prisión ya sea pasado el momento de pandemia o ya sea por una decisión de una cámara de apelaciones o sea todo se hace dentro de un marco legal no no está bien es probable que lo que la sociedad el individuo a pie pretende yo creo que hay en eso un tema es decir frente a determinadas cuestiones en el promedio general uno ve los mensajes si la sociedad pide una vindicta más que una condena y asume que las condenas son la vindicta posible en una sociedad contemporánea que ha jurado de la pena de muerte de los tormentos bueno de una cantidad de cuestiones que han sido también parte de la historia de la humanidad pero justamente la idea de que la vindicta sea real que está en manos del sistema judicial es que las condenas se cumplan lo que pasa es que ahí partimos de un error o sea no estamos hablando de vindicta estamos hablando de una cárcel que tiene que ser para resocializar obviamente las condenas se deben cumplir y no debe haber impunidad pero también tenemos una cárcel que no cumple los requisitos que nuestra constitución pide usted piensa que cada detenido que recuperamos y quiero decir eso cada detenido que la cárcel resocializa y no que deteriora es un tema de seguridad favorable porque es un detenido que vuelve a la cárcel y que no va a cometer réditos tenemos que pensar en la cárcel de un lugar de resocialización por el bien de detenido y por el bien de todos realmente digamos a partir de esto usted asume que en definitiva quien cae en el delito es la consecuencia de la responsabilidad social colectiva no, no estoy diciendo eso no, no estoy diciendo eso porque es muy difícil el nivel de reincidencia que uno advierte es muy fuerte el nivel de reincidencia es fuerte pero lo que estoy diciendo no estoy hablando de la responsabilidad colectiva cada uno es responsable del acto de cometer y cada uno tiene que eventualmente si un juez le exige una pena cumplir esa pena lo que estoy diciendo es que las cárceles deben resocializar las cárceles están para resocializar y ahí sí que hay un fracaso en la cárcel la cárcel la cárcel que no da educación no da trabajo es una cárcel que no sirve que no nos sirve a todos como sociedad necesitamos una cárcel que realmente resocialice y no deteriore después cada persona que sea de la cárcel también va a ser responsable de de lo que de lo que realiza o deje de realizar en la cárcel pero lo que estoy hablando es que sí como tiene que haber un concepto político una 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 política de Estado para que las cárceles tengan una utilidad y no sean un medio depósito porque así la violencia se incrementa y con la violencia incrementada tenemos después todos como sociedad más de eso sí el riesgo que corremos está claro en definitiva yo imagino que por lo que me está diciendo no va a coincidir pero yo no creo que cualquiera sea capaz de matar que cualquiera sea capaz de violar que cualquiera sea capaz de pensar su día creyendo que soluciona sus problemas apoderándose de lo material del otro me parece que si no realmente andaríamos todos armados por la calle dado el nivel de estamos de acuerdo de eso estamos de acuerdo de que lo hace por eso esto cumple una pena lo que estoy diciendo es otra cosa hay gente que se recupera hay gente que comete un error y es el único que hace en su vida y luego sale la calle y nunca más comete un error nunca más comete un delito tenemos que propender una cárcel que ayude a eso que dé herramientas no que deteriore y violenta si si digo obviamente como sociedad tenemos que propender a lo mejor de eso no tengo ninguna duda el asunto es que hoy estamos frente a un tema bueno va de hecho frente a esta resolución de violini hubo un pronunciamiento el viernes y viene en otro ámbito la justicia federal muy crítico señalando que el pronunciamiento de violini es inconstitucional la verdad que lo que están haciendo lo que dice la casación es un nosotros como jueces no tenemos la obligación tenemos la obligación sí porque es una vez corpus de resolver los casos concretos pero no de liberar en esos casos concretos de hecho personalmente he denegado algunos de esos casos que me han marcado porque entendí que había riesgos procesales pero no es que cada caso que nos han dicho este caso fíjense porque hay una situación de riesgo de una persona de una persona estoy hablando con un problema de salud ¿no? necesariamente yo tenía un caso que entendí que había riesgo procesal pero era un caso muy grave denegué y solicitó al servicio penitenciario que con esa persona de alguna manera la aíslen vean cómo resolverlo a lo que voy no es que me han obligado como juez a resolver una liberación yo veré caso por caso si libero o no libero bien doctor Caputo le agradezco gracias que tenga una buena jornada muy amable no hay de que gracias a usted bueno Mario Caputo presidente de la red de jueces penales